Shalom, shalom, pensamiento del día en lugar de lo que es el, o en el pensamiento sobre la parasha de esta semana, Bayera, que vemos la historia de lo que es el ruego de Abraham para su familiar Lot, que había entrado por asuntos económicos para ganancia a la ciudad de Sodom, o lo que hoy en día es Sodom y Gomorrah, y leemos como los hombres malvados rodearon la casa de Lot, después de que Lot le ofreció a sus hijas para salvar las vidas y así tratar de contrarrestar el desorden con un cierto nivel de orden, que aún ese orden era un poquito cambiado para satisfacer los deseos de esos hombres que querían a los ángeles, a estos mensajeros divinos que estaban en la casa de Lot quedando, para hacerle daño en el sentido físico, porque eran a la inclinación homosexual, como nos dice en la parasha, y es interesante que aún antes de eso Abraham pidió al Eterno que tuviera misericordia, que subiese a que sea diez hombres, y como sabemos no había los idios hombres justos, y por lo tanto envió a los mensajeros por mérito de Abraham a Benu, para salvar a Lot, que es familiar de Abraham. Eso no viene a ilustrar el hecho de que Dios, el Dios de Abraham es un Dios lleno de misericordia, y escucho el ruego de Abraham a Benu, aún por su familiar Lot, enviando a Lot estos dos mensajeros para sacarlos de Sodom. Muchas veces nuestros intereses económicos nos llevan a lugares donde de verdad no es beneficioso para el alma ni para la vida espiritual, como hizo Lot, Lot perdió grandemente en ese proceso de tomar Sodom como su lugar para hacer negocio. Y como leemos la historia, no solamente la esposa a volverse atrás, se quedó como un pilar de piedra, de sal, como dice la parasha, sino también tuvo muy grande pérdida en cuanto a las dos hijas, porque más adelante, cuando los ángeles sacaron a Lot de la tierra, como sabemos, las dos hijas pensaron que ellos eran los únicos que habían sobrevivido a este gran desastre, y como resultado, embordacharon a Lot con el fin de procrear hijos, y de ahí salió y los dos pueblos Amnon y Moab, Moab de mi parte y Amnon, en una forma más indiscreta de decir que salió también de su papá, los hijos. Y de esta forma nacen dos naciones en lo que es el Moab, los lugares donde vivimos, donde nos quedamos. Y una cosa es muy clara, que nosotros debemos de estar habitando y viviendo donde queda lo que es los justos, donde queda y donde habita lo que es buenas personas de buen modales. Y es por eso importante el dicho, dime con quién anda, te diré quién eres, tiene un efecto personal en la vida de cada uno de nosotros. En esta parasha podemos aprender aún del malvado y de los malvados, de la importancia de alejarnos de tales hábitos y de tales personas que desean simplemente nuestro mal y que solamente piensan en hacer mal y violencia. Es por eso que la idea de la violencia es contra, contra produciente y contra los valores de la Torá. O sea, una persona violenta que se involucra en hacer daño físico a lo demás, claramente una persona iracunda, una persona que nos dice claramente aún los sabios, es semejante a la idolardía. Por lo tanto, debemos de trabajarnos en los sordos, de asegurar que somos personas pacíficas, somos personas humildes, personas que queremos hacerlo, imitar las cosas de Dios y de esta forma llenar el mundo de esas cualidades definado en la cual nos ayuda a acercarnos no solamente a Dios, sino a uno de los sordos en amor, en armonía y cambiar este mundo que se ha llenado tanto de violencia como el mundo anterior de Lot y poder cambiarlo a que sea un mundo de armonía como el mundo de Abraham. Hay dos mundos en la cual uno puede participar, el mundo tipo de Lot que él habitó o el mundo tipo Abraham. Pero nosotros tenemos el libre alberdido de escoger cuando tomamos la decisión de salirnos de lo que es la violencia, de salirnos de lo que es un lugar donde no hay Torá, donde no hay los valores de la Torá, porque aún uno puede estar, tristemente diciendo, puede estar dentro, en medio de donde hay Torá y son personas violentas. No es simplemente estar arrodillado de Torá, sino estar tomando la Torá, acogiéndonos de la Torá, aplicando la Torá de tal forma que llegue a ser algo vivo y eficaz en nuestra vida cotidiana. Bueno, de esto aprendemos en esta parasha totalmente algo que nos enseña de alejarnos de todo más, de abordecer el mal y amar lo bueno que se ha olvidado en este mundo. Cuando vemos que la multitud se va a hacer el malo, debemos de acordar y ser la minoría que sea en hacer el bien. Ahora, pensando en esto, pienso lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos con todas las cosas políticas. Cómo la gente sigue apoyando una dirección que a mi parecer es hacia el mal. No entiendo cómo la mayoría siguen votando y queriendo el mal para sus propias almas. Bueno, les deseo a todos ustedes un Shabbat Shalom.